Oye, vaya bien. Dos minutos en la madre, para ir en la serie de novia. ¡Ah! ¡Tenemos, no! 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 ¡Estamos ya en el cuarto salto! ¡A dos minutos de la medalla de oro del capitánino, Octavio Solini! ¡Tiro, garecha, arroba! ¡No se la marca! ¡Tres por dos! ¡Le desplaza el cubano desde atrás! ¡Se queda corto con ambas manos! ¡Máximo no ataca! ¡El cubano desde atrás! ¡Le pintea! ¡Ahí está tirando otra vez a Orlanier! ¡1-12! ¡Tiro derecha arriba el cubano! ¡Tiro a la izquierda también! ¡Desde atrás! ¡Se está ganando por dos! ¡El capitalino Orlanier Solís! ¡Aquí estamos en el último asalto! ¡División de los 91 kilogramos! ¡Tira abajo! ¡Orlanier! ¡Se cubre ahora cuando intentó el ataque el canadiense! ¡4-2! ¡Ya estamos en el último minuto! ¡Menos de un minuto! ¡Para la medalla de oro de Solís! ¡Abajo el canadiense Marc Simon! ¡Seis segundos! ¡5-4-3! ¡Se acerca la medalla de oro el cubano! ¡Falló el cubano! ¡Mete derecha! ¡No se la marcaron! ¡Pero no importa! ¡No hace falta! ¡Medalla de oro para Orlanier Solís! ¡Ha ganado 4-2! ¡Vamos al canadiense Simon! ¡Noche perfecta para los boxeadores cubanos aquí en Winnipeg! ¡De 5! ¡5 medalla de oro! ¡5 veces! ¡Nuestro himno nacional aquí en el centro! ¡Dultworth de Winnipeg en Canadá! ¡Qué cansancio en cada amanecer! ¡Con solo 19 años! Orlanier Solís gana el título en los Juegos Panamericanos ¡Siguen nuestros deportistas cosechando victorias! ¡Aquí en Winnipeg! ¡Se va a hacer el anuncio oficial! ¡En la esquina azul de Cuba! ¡Ganador por puntos 4-2! ¡Oltanier Solís!